Bueno, voy a usar la Culprit, la Hielo y Fuego, así que vamos a ver cómo nos va. Primer tiro. Primer tiro. Primer tiro. La tengo, la tengo, la tengo, hace jato, hace jato, la tengo, la traía a jalar. 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 Bueno, vamos a cambiarnos de spot. La traía a jalar. La traía a jalar. Caminito. Caminito. También lento. La traía a jalar. Está linda. La traía a jalar. Vamos a medirla. Quince. Está gordita. Esto no tiene espeso ahí, ¿verdad? Luego, vamos a medirla. ¡Suscríbete! ¿Puedes ir en paz? ¡Suscríbete! ¿Puedes ir en paz? Esa es una chopa, o una lobina, linda, en tu vida te vas a imaginar que ibas a coger con eso, en tu vida. Con lo que menos te me imaginas, papi, mira, 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 si están comiendo allá, si voy a hacerlo. Y ahora la mordiendo, mera. High five. Bueno, mi gente, a cambiar la popel. La tiré para ahí mismo. Hay otra, hay otra, tira, 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 que hay otra. Ah, se fue, me llevó la culebrita. Sí, se llevó la culebrita, se fue. Mira la culebrita aquí, se la rompió y se la... Linda, está linda. Mira, hay dos, venía una detrás bien linda. Venía detrás bien linda, bien linda. Me llevó la culebra. Sí, mano. Ya, lo me llevó la culebrita. Y hay una más larga, más grande. Venga, Chu. Oye, la tiré para ahí mismo. Ah, wey. ¡Gracias! 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 Y la tiré exactamente al lado del cuello. ¡Gracias! 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 Bueno pues tenemos la segunda de la mañana por la otra cuenta ¿verdad? La segunda, así que vamos a liberarla. Vamos a ver cómo le hago la operación porque la tiene hasta el ñeque metida. Así que vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¿Zení? ¡Nos está baleando! ¡Qué es! ¡Vámonos! ¡Vamos a la tercera! ¡Vámonos! 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 Estamos llegando al segundo spot. Vamos a ver. Aquí tenemos un par de capturitas de bobinas. Llevo tres. Ya han llevado una, se le fue. Pero pues, ahora vamos a ver aquí. Ya él se adelantó a tirar. En el agua. Aquí hay que. Sí. Está bien sucia. Está bien sucia. Está bien sucia. Está bien sucia. Eso es. ¡Oh, divina! ¡Uff! Bueno, vamos a cambiar la capala. Porque ya el hombre es picolante. Eso es. Muy malo. A ver que ya hay. Está bien. ¡Nos vemos! Te Caitlin está en el cuadro, ¡Para grabar! ¡Para grabar! El cuadro de la frontera. ¡Gracias! Esta es la cámara y acabo de tener una captura. No se iba nunca. Tampoco estaba grabando, no se que me pasa hoy. No les tengo los hooks, pero están aquí. Por lo menos la tengo grabada. Enseñándole a Jan cómo se le da cátedra. Con la caña de él, la capada de él. Está linda, linda, linda. Está bien fuerte esta. Está preñando. Preñando. A ver si... ¡Value! ¡Gracias! A ver si te metozco! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.